Hola personitas, por fin he acabado de grabar el vídeo, madre mía, que trabajo me ha dado Que si ahora sale luz, que si ahora sale el sol, que si ahora viene la perra, que si ahora no sé qué No sé cómo habré editado el vídeo, espero que haya quedado bien, espero que os haya gustado Ha sido un vídeo de look, sobre todo de cómo combinar estos pantalones de vinilo Que son... amazing, ¿vale? Amazing, I'm so crazy in love ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!